Valentina Cernas, una joven de 22 años que ha entregado su vida al arte y hoy se encuentra cumpliendo uno de sus sueños, ser candidata a Señorita Antioquia. Queremos justamente recorrer Antioquia porque quiero llevar un mensaje, un mensaje de amor, un mensaje de paz, un mensaje de no pensar solamente en lo que yo soy, en lo que yo quiero, sino también pensar en el otro y justamente por eso es que estoy haciendo esto en este momento. En la preparación, pues estoy con la ayuda de mi equipo de trabajo, que son personas que decidieron apoyarme con todos sus talentos, son súper talentosos todos y nada, preparándome mucho para todo lo que se viene, estudiando, porque pues la parte intelectual también es muy importante y nada, el ejercicio no se deja de lado igual porque pues también importa mucho pues como me veo exteriormente, pero lo más importante siempre también va a ser lo que uno refleja desde adentro. Valentina ha tenido formación en diferentes academias de actuación como Resplandor Films, en la cual cursó seis semestres. Asimismo, ha participado en diferentes grupos de baile de la ciudad. Soy actriz, músico y bailarina. Mi sueño siempre desde pequeña también fue ser actriz, lo estoy materializando también y nada, me encanta tocar instrumentos, toco piano, viola, guitarra, ukelele y canto también. Y síganme en mis redes sociales que ahí pueden encontrar mucho, mucho de lo que yo soy, arroba valentina serna 6. Ricardo Zapata, andino, es el maquillador de Valentina. Con ella cada día profesionaliza su carrera y la guía hacia lo que más le apasiona, trabajar con los reinados. Es una experiencia muy bonita porque para mí siempre ha sido un sueño las reinas, o sea, siempre me han gustado las reinas y quiero direccionar mi carrera profesional hacia eso, hacia las reinas, al Miss Universo, o sea, a los reinados grandes y pues un reinado mundial como es el Miss Universo o acá colombiano como es el Miss Colombia, el Miss Antioquia, o sea, es algo muy chévere, o sea, yo estoy disfrutando cada momento de esto, la verdad, con todas las ganas y voy motivado con toda. Desde los cuatro años Valentina tomó clases de piano, su instrumento favorito en Academias de Medellín.